Ahora sí, Abrazo de Guitarras, estamos con Adrián Ventos y con Martín Canales. Chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Martín, acercate un poquitito más, así estás más cerca del micrófono. Cada vez que han hecho una nueva edición de Abrazo de Guitarras hemos charlado con ellos, pero para los que no lo saben, cuenten un poquito qué es Abrazo de Guitarras. Bueno, Abrazo de Guitarras es un proyecto que enlaza la poesía, la imagen y la música está hecho a nivel local. Con un montón de gente que toca la guitarra y algún otro instrumento. Mirá, hoy vamos a estrenar el capítulo de Abrazo número 4, que va a tocar el amigo, bueno, Oscar Tabano, la Traversa. ¡Qué lindo! ¿Siempre hay algún instrumento que se agrega ahí a las guitarras? No, fue la primera vez. ¿No hay un contrabajo? Ah, sí, perdón, el contrabajo del amigo Bombasoco, que ese contrabajo viajó en un golcito de la ciudad de Juárez. Salía por la ventanilla. Exacto. Pero bueno, el esfuerzo de todos los músicos está, bueno, está a la vista. Adrián, ¿qué te tocó hacer? Y bueno, yo primero acompañarlo acá al amigo con el proyecto, que es el motor de esta, un poco de esta pasión y de este proyecto. Y bueno, estar siempre disponible para lo que precise y sumar desde el lado que uno ocupa en estos proyectos, ¿no? Bien. Este, seguir al precursor de todo esto. Martín, ¿este lo vamos a estrenar acá? La idea, te quería contar que la idea era estrenarlo en Tandil y qué mejor que en el canal, así que le agradecemos al canal y al sindicato de prensa de Tandil, al amigo Alejandro Latorre. Ah, él es un gran laburador y se te va haciendo todos los contactos. Y bueno, más que nada para llegar a la cocina de la abuela y no olvidarnos de lo importante que es para nosotros encontrarnos y tener una especie de reconocimiento en nuestra ciudad. Siempre pensando en ejemplo, capaz que, no sé si vale la pena, pero con Adrián empezamos a tocar la guitarra de los 13 años juntos y hoy tenemos 31 y 41 años. Así que son muchos años compartiendo, estudiando, trabajando. ¿Cuántas guitarras se juntaron en esta ocasión y cuál fue la temática de este cuarto abrazo? Recién hablábamos con Adrián que veníamos, la idea siempre fue homenajear a la forestal. La forestal, ya me sé, que son nuestros amigos, pero también fue el primer cassette que andaba dando vueltas en casa y capaz que en tu casa también. Sí, sí. Cuando ibas a una plaza te los encontrabas y bueno, nosotros como artistas locales vivimos con ese sonido, ¿no? Es verdad. Y en homenaje a ellos, ¿cómo se llama este capítulo? El capítulo se llama La Calecita porque se hizo el trabajo, como siempre, con el amigo y bueno, este genio de Cebolla Delgado. Así que se rodó mucho en una calecita, ¿no? Si bien es una plaza, si bien estamos con la canción, con la guitarra, pero bueno. Pero porque ellos también están muy identificados con la plaza y esa historia, ¿no? Acá nosotros ya vamos cerrando y vamos al estreno. Bueno, tenemos dos audiencias. La audiencia que mira por la tele o que luego a través de las redes sociales encuentra esta nota y la audiencia que nos escucha en la radio. Así que va a haber un doble juego acá. Poder admirar desde la imagen todo lo que tiene que ver con este abrazo de guitarras, pero por otro, para los que están escuchando, no solamente hay guitarras y una flauta traversa en este caso, sino que hay toda una historia y todo un audio de cosas que pasan que desafiamos a los oyentes de la radio para que se vayan, a ver, que vayan viendo a través de la imaginación qué hay detrás de todo eso que van a escuchar. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Chicos, gracias por estrenarlo acá y bueno, felicitaciones por lo que hacen. Porque les gusta, pero además porque lo hacen para Tandil también. Perfecto. Bueno, muy amable. Muchas gracias a todos. Abrazo de guitarras. La cuarta edición. La Calecita se llama. No sabemos si este es un lugar soñado. Pero sobre esta tierra nacen sueños que vuelan como pájaros sin nido. Fue Purrete, el ángel jardinero, el que nos contó que todos los días acá viene un pibe de botinas rotos y mocos en la cara que cuando se atan los cordones inventa tribunas que ovacionan su nombre. El señor que regentea la Calecita dice que una nena que sacó la sortija se ganó otra vuelta y un pasaje solo de ida al paraíso de las ilusiones siempre y cuando su corazón no se jubile. Y un hornero nos sopló al oído que el caballo que va adelante es Macoco dando vueltas como siempre por el solo hecho de ver la belleza de la vida estallando ante sus ojos. En fin, como sea, al menos durante este domingo de esperanza la plaza llamó a la guitarra y en nuestra pantalla empezamos a ver una película con quimeras, acuarelas y una banda de sonido dirigida por Maguila y aquellos muchachos de pelo largo que hacían folclore en zapatillas. Y acá en Chula que me fila se alcanza bien ¡Che! ¡Un nuevo castillo! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video